Dragonautas, hoy tendremos el honor de mostrarte un lugar espectacular, donde el rey es la carne hecha al carbón. Quédate para que veas toda la baraja de platillos que tienen en 3 de reyes. Bienvenidos a Onde Comer. Acaba de abrir aquí en Durango esta taquería conformada por emprendedores que tienen muy claro que su comida debe ser deliciosa y monchosa. Comencemos por el taco 3 de reyes. Es una enorme costra de queso montada sobre 3 tortillas. Y adentro lleva carne asada o pastor, cebolla caramelizada y guacamole. Es triple sabor, triple deliciosura. Si no quieres complicarte la vida, pide esta extravagante charola, que trae un poco de todo lo que ofrecen, ideal para compartir entre amigos. Trae una torta hecha con costra de queso, carne asada o pastor, cebolla caramelizada, aderezo de la casa y guacamole. Además de una quesadilla que está conformada por esta costra de queso, carne asada o pastor, cebolla caramelizada y por si fuera poco guacamole. Trae dos burritos, que además de carne llevan cebollas caramelizadas, frijoles y aderezo de la casa. Uno salió de carne asada y el otro de deshebrada. La misma charola trae tacos de asada, dos volcanes y esta papa con mantequilla, carne, tocino y queso. Todo lo mencionado se complementa con guacamole y cebollitas caramelizadas. Antes de todo esto, los nachos son una buena opción para la entrada. Es una cama de guacamole, totopos, carne asada o pastor, tocino, frijoles y aderezo de la casa. Se coronan con una costra de queso, un excelente preludio para lo que viene. El extranjero, es chorizo argentino servido sobre un pan y aderezado con delicioso chimichurri que aquí prepara. También tienen pastor, la clásica receta de carne de cerdo adobada que se puede servir en taquitos, con el toque que le brinda la cebolla, el cilantro y por supuesto la piña. A este chorizo ranchero le añades carne asada y cebolla caramelizada. Se monta sobre tortillas de maíz y es así como se conforma un delicioso chorizo y queso. Y si te queda un huequito, una brocheta hecha de carbón es la opción. 3 de Reyes está en Boulevard Durango 1402, en el barrio de Tierra Blanca. Y si los tacos de los 3 de Reyes te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue No Comer, nos vemos hasta la próxima.